La medianoche de este miércoles 10 de mayo es la hora límite de inscripción para todos aquellos que pretenden ser parte del segundo proceso de admisión de este 2017. Así lo confirma Rita Tamachiro, titular del sistema de admisiones de la máxima casa de estudios del país. Este miércoles, al final del miércoles se cierra lo que son ya la plataforma para lo que es la inscripción de las pruebas que se van a realizar este 25 de junio. Así es que todas las personas que quieran participar en lo que es la aplicación de esta prueba tienen hasta el miércoles a las 12 de la noche para poder realizar su inscripción. Y hasta este viernes, viernes 12 para poder realizar sus pagos en los bancos que ya tenemos autorizados, Atlántida, Ficosa, La Vivienda, Banpaís y La Fice. Generalmente el último día ingresan bastantes en lo que es la inscripción, pero no todos los que se inscriben pagan. Entonces todo aquel que realmente desea hacer la prueba este 25 de junio tiene que terminar cada una de las etapas. La inscripción, el pago y luego vendrá el tiempo de la habilitación, que es cuando se les toma la fotografía, se les da su credencial y se les entrega su guía de estudio para que se preparen. Tamachiro explicó que el procedimiento de inscripción es rápido y sencillo, por lo que el postulante solo debe de seguir los siguientes pasos. Solo deben ingresar a la página www.admisiones.una.edu.hn Ahí hacen clic en lo que es inscripción, se despliega y le van a preguntar, eso sí es lo que necesitan tener a mano, ¿verdad? Es su número de identidad que aparece también en las partidas de nacimiento o en las tarjetas de identidad o el número del carnet de residencia o pasaporte para extranjeros. Con ese dato y teniendo un correo electrónico que sea verificable, ¿verdad? Que sea confiable porque es ahí donde se va a enviar cierta información más adelante para ellos. Desde el 1 de mayo, fecha en que inició el proceso de inscripciones, unos 18 mil aspirantes a ingresar a la UNAIA realizaron este procedimiento. Sin embargo, un mínimo porcentaje de ellos han completado la fase de pago en bancos, misma que estará habilitada hasta este viernes 12. Tenemos más de 18 mil que se han inscrito, pero no han llegado a 4 mil todavía los que han realizado el pago. O sea, eso nos está representando aproximadamente solo un 20% de las personas que han pagado. Entonces, recordar la verdad que tienen para el pago el último día, el viernes 12, y para la inscripción mañana 10. Autoridades del área de admisión de la UNAIA destacaron que aquellas personas que sean admitidas en este proceso podrán ingresar a la Alma Mater el primer periodo académico de 2018. Laura Noelia Díaz, UTV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!